Hola, bienvenidos otra vez a Hyrule Warriors. Vamos a hacer el volcal de Eldin, ya dije con Impa. Ahora mismo estoy grabando este vídeo junto con el vídeo anterior, la verdad. No sé si llamé mal a Impa, no sé si la llamé Seika. Es una Seika definitivamente, pero se llama Impa. Probablemente, a lo mejor oculta su auténtico nombre porque tiene algún pasado oscuro que nadie quiere que sepa. Pero con Impa, maldita sea. Impa me interesa verla, a ver cómo la han hecho. Es en plan ninja y todo eso, y eso siempre mola. Aparentemente, hay un elemento útil que utilizar en cada partida. Hay que utilizar el elemento hielo en la partida de fuego. ¿Tiene sentido mayormente? ¿Podría estar de acuerdo? No sé si es hielo o agua. A lo mejor es agua, a lo mejor lo estoy diciendo mal. El símbolo parece más agua que hielo. Primera vez que juego a esto, ni puta idea de cómo funciona, mayormente nada. Impa, Impa, a ver qué tal. Tiene, aparentemente, por casualidad el mismo elemento que es útil, así que, ¿por qué no? Puedes equiparar más que te encuentras en la lista que aparece al seleccionar al personaje. Lástima que no tenga ninguna. Cuanto más alto sea el nivel de daño... Más quitas, y eso es bueno. Las estrellas son la rareza, menos mal, eso lo adiviné el otro día. No suele ser raro. Habilidades. Hacen clasar más aquí en diversos efectos. Esto es igual que en muchos Orochi. Se desbloquean al veces a cierto número de enemigos. ¡Ah! Hay habilidades bloqueadas que hay que desbloquear. Mira, eso es nuevo. Y el elemento, sí, eso ya lo había deducido. Solo que una lista de elementos sería útil. No estoy seguro si este es agua o es de hielo, pero... Tiene 80 de daño, no está mal. Un momento por comprobar. ¡Ah, la espada! ¡Ah, mira! Tengo una espada de... Sí que conseguí un arma el otro día. Aparentemente, mira, pues sí, 88 de daño, magnífico. Pero, impa. Con sus 80 de daño, ligeramente menos que Link. Pero no dejes que eso, ya digo, eres... No dejes que te... Que eso te entrebajona ni nada. ¡Anda, sí habla! ¡Ah! 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 en un tunic verde, el signo de la legendaria de la herida. Link no creía que sea worthy de honor, pero fue decidido a ayudar Impa y sus soldados a encontrar Zelda. Paso pasado. Impa escuchó un rumor que un montón de soldados estaban en contra de los monstruos en Farron Woods. El líder de esta resistencia supuestamente una mujer joven. Impa esperaba que esta mujer no conocida era Zelda. Link y Impa decidieron hacer su camino a la floresta a través de las caves de la herida. Un camino con sus propios peligros. En el mapa se ve el gran árbol. No me había fijado. Mola. Ah, bien. Preparación de batalla. Tengo que cambiar alguna cosa? Seguramente no. Nada más que estamos tres matados en esta partida. Maravilloso. Estas cosas... Casi que... La primera partida por algún motivo no nos enseñaron esta pantalla pero aquí se pueden cambiar las armas y todo eso. Tengo una poción. Me parece muy bien. Ah, y aquí está la lista de combos. Bien, no. No hay nada nuevo. Las cosas que expliqué, ya digo, el primer vídeo de cómo va a funcionar el juego. Ese va a ser el único vídeo que haré de ese estilo. Salvo que hay alguna cosa que me llame la atención que merezca la pena explicar. Esto ya... Voy a dejar de hacerlo tan... ¿Puedo acceder al bazar desde aquí? Ah, no. Tengo que salir de la batalla. Vale, no. Lo voy a hacer de otro estilo. Ya no voy a centrarme tanto en lo que está apareciendo delante de mis ojos en la pantalla y ya simplemente mataré a la gente y ya comentaré lo que creo oportuno. No específicamente de cómo funciona el juego. Así que... ¿Por qué tienes un hada también? Ah... ¿Quién haya decidido poner al hada en todo momento el sonido para todos los mensajes de ayuda? Se ha ganado un puesto en el cielo, es evidente. Pero porque probablemente alguien le haya pegado una paliza y esté moribundo ya. Pero... Esto es como el Samuri Warriors 4. Te van a interrumpir constantemente con pantallas de ayuda. El problema es que estas pantallas de ayuda encima está hablando constantemente. ¡Uh! Tengo poder de agua. Cada elemento va a hacer un ataque distinto en algunos ataques. Espero. Eso puede molar. Como el Samuri Warriors 1. Que hacían eso. Hay que dar un rodeo para llegar hasta la salida. Muy bien. Hay que salir de aquí, supongo. Proxy, Proxy. Nombre más raro para un hada. Me parece muy bien, por favor. ¿Puedes no volver a hablarme nunca más? Quiero probar los ataques de esta mujer porque me interesan. ¡Oh, bien! Tiene un C2 de los que molan. De los salir volando por el aire. Eso siempre... En todos los Warriors tiene que haber ataques de... Los puestos avanzados proporcionan... Vale. Zonas de respawn de enemigos. Para hablar en cristiano. Capturar el puesto es bueno mayormente. Y sube la moral y sigue... Y es bueno. Y hay que matar a algún general importante. Me encantan los personajes que tienen... C2 de salir volando a los cielos. Y ahora si puedo hacerlo competentemente. Y no caerme directamente... ¡Oh! Lo puedo variar. Si le doy al cuadrado... El problema es que no hay botón de salto. Hay botón de esquivar, pero... Si hago algún ataque que me manda a los cielos y le das al cuadrado en lugar de al botón del... Perdonad. Sigo diciendo cuadrado y triángulo. Costumbre que no se me va a quitar en lo que dura el juego. Si le das al ataque en carga o a la X en mi caso... ¡Uh! Hay bombas. ¡Madre mía! ¡Qué desconcertante! Habla Proxy pero aparece el icono de Link. Y cualquiera diría que Link ha salido de esos tubor. Y ha aprendido a hablar. Pero no. Gracias a Dios. Ya empezaba a pensar que... Si la gente tenía pocos motivos para odiar al juego. Que Link aprenda a hablar. Ya probablemente sea una cosa imperdonable. Si supongo que tengo que venir hasta aquí. Pero no veo la forma de avanzar. Tal vez debería ir con Link. Creo que Link es más listo lo que parece. Y ha encontrado otro camino. Y yo estoy yendo inútilmente a donde no tengo que ir. Tengo que capturar los bastiones. Vale. ¿Por qué no? ¡Oh! Un momento. Claro. Todos los personajes pueden utilizar objetos en este juego. Claro. Para cambiar de objeto, cruceta, ¿no? Sí. Magnífico. Espera, espera. Ya, Link. Ya, ya, ya... Se te ha olvidado como usar bombas, eh. Ah, mira. Todos pueden utilizar. Pensaba que a lo mejor... Porque en los trailers no lo habían dejado tampoco muy claro. Solamente se había visto a Link utilizando objetos. Pero no. Todos pueden utilizar objetos. Lo cual es útil. Es razonable. Si no sería un poco injusto para todo el resto del mundo. Voy a hacer ataque especial. Que no lo he visto aún. Típica... Batalla samurai. En la que... En la que cortan la pantalla. Vale. Tengo que hacer algún otro ataque que no sea solamente el C2. Me encanta el C2. ¡Oh! ¡Oh! Mola Impa cuando le quitas la defensa a un enemigo lo que hace. Tienen, digamos, dos... Como los juegos de lucha. Básicamente, si pensáis en el... Puedes conseguir mejoras de objetos tras derrotar a un enemigo. Puedes utilizar más objetos más chetos del objeto que tengas. ¡Ah! He conseguido eso. No me había dado cuenta. Bueno... Sí, sí. Está bien. ¿Por qué no? Cualquier tipo de sentido común se lo han dejado en casa. Ha aparecido el comandante y lo estoy ignorando totalmente. Perdona. Comandante, ven. Tengo un regalo para ti. Mira. ¡Feliz Navidad! No te has muerto. Tengo más. ¡Ah! Mierda. Ya no es tan grande. Ya no me gusta lo mismo. Tengo que dejar de hacer ese ataque. Me gustan demasiado los ataques de salir volando por los aires. Es una pasión mía que tengo. Creo que ya hemos capturado esta zona, así que os voy a abandonar. No os importa, ¿no? Voy a recuperar la vida incluso. Voy a capturar otro bastión solamente porque me lo están pidiendo. Y... Tengo que probar los combos de Impa. Siempre que cojo un personaje nuevo tengo que probar sus combos. Voy a ver cómo son. Porque los he ignorado totalmente. A ver. Tú vas a ser mi sujeto de pruebas. ¡Oh! No está mal. Este es solamente el... Todo el rato spamear el botón de ataque normal. Y me está interrumpiendo todo. Este... No. Este ataque creo que no hace falta que lo mostrara ya tampoco. A ver. C3. Estate quietecito ya. Cansado. Vale. Voy a no mostrar los ataques contra un enemigo de este estilo. Creo que está haciendo algún... Comehame súper poderoso y no lo estoy matando. Hola. Ah, vale. Por fin. Vale. Ahora sí. C3. C4. Vale. El C4 es la burbuja. Me gusta la burbuja. Ah, bueno. Y el ataque cargado normal. El caso es que no he conseguido... No he capturado todavía esto. Me he entretenido todo el rato con el fantasmico y no me estaba prestando atención. Estoy totalmente no prestando ninguna atención. Voy a girar la cámara y esas cosas. Es un poco raro... Cuando empiezas a andar... Luego mete el modo... Cuando estás un rato caminando... Se pone en modo sprint. Se pone a correr más rápido y a veces es un poco desconcertante. Se maneja un poco distinto. Pero por lo demás todo guay. Todo maravilloso. Impa, por cierto. Aquí vamos a venir al volcán. Seguro que no había algún otro camino para entrar al bosque que no fuera a través del volcán. Buenos días. Por fin me puedo reunir con usted, caballero. Por cierto, ¿cómo se cubre y se cubre con magia? Maravilloso. Proxy, deja de hablar poniéndote detrás de Link que parece que está hablando Link y me desconcierta. De verdad. Vale. Y si... Hola Link, que tú también estás aquí perdiendo el tiempo maravillosamente. Vale, tenemos que destruir el objeto que nos quita el camino. Eh... Suele haber eventos en las batallas que son obligatorios de hacer para avanzar. Y... Si alguien abriera esto estaría bien. Porque no quiero dar toda la vuelta. Voy a tener que dar toda la vuelta, ¿verdad? A mí me ha aparecido el Capitán Gorón. Quiero ver que no... ¿Os ayudaremos? Como Goro. Habla en plan Goro. No me acordaba. Es cierto. Terminan todas las frases en Goro. Vale. ¿Hay que guiar algún Bombuchu? ¿Son Bombuchus o Bumchus? Bombuchu. Creo que nunca los llamé bien. Ah... Problema con los juegos de los Warriors. Misión de escolta. No me gustan... Nadie le gustan las misiones de escolta. Son las peores siempre. Vamos a tener que escoltar un Bombuchu hasta... La fortaleza esa, supongo. Imagino... Que... Si... Las zonas de respawn de los enemigos las capturo, será más o menos bueno. Tendría sentido. ¿Se ha muerto? Se ha muerto con solo musu en modo difícil. Bien... Ah, mira. Esto también... Esto lo mostraron también en múltiples ocasiones. Bombuchus... Gigantes. Los Bombuchus aquí son gigantes porque sí. Los de Koi lo tienen que hacer todo más grande y más exagerado porque si no, no duermen por las noches. Y tienen que hacerlo todo absolutamente ridículo. Sí, es una misión de escolta. Lo sé... Navi. Te voy a llamar Navi. O sea, eres Navi. El único motivo por lo que han metido a una hada es por Navi. Lo cual... Sigo sin... Explicármelo. Por lo menos han cogido otra hada distinta. Sería un poco raro que metieran a Navi. Como... Oye, ¿y tú qué pintas aquí? Porque... Lo que... Se me ha olvidado comentarlo, pero en la historia han empezado a hablar de... Que si es que Link, de alguna forma, alguna de sus versiones de estas... Había encerrado... Había... Conseguido romper el espíritu del mal y roto en cuatro pedazos. ¿Por qué no? Y los había guardado a través del tiempo porque tenían. Tenían que... Tenían que meter espacios... Cosas espaciotemporales. Si no... Si no es que no... No... No pueden. En todos los juegos estos... Tienen que meter parías espaciotemporales. Me interesaba ver cómo iban a meter los distintos enemigos de distintos juegos. Qué historias iban a inventar para juntar enemigos y personajes de distintos juegos. Porque si no... Por si lo habéis visto sabréis que... Aparecen enemigos como... Eh... Aparecen... Yo qué sé... Eh... Personajes del Twilight Princess con personajes de lo que hay en off time y cosas así. Y digo... No estoy muy seguro cómo habrán juntado aquí los universos, pero... Viajes espaciotemporales. Ya está. Se... Ya no... No hay nada más que... Que hacer. Eh... Fácil y sencillo. Así tampoco se... Se... Se matan a pensar. Es un poco como hicieron con el Warriors Orochi. Pues... Juntan las dimension... Juntan... Las cosas en el tiempo porque sí y ya está. Me interesaba ver un poco la historia del juego. Qué escuchas iban a inventar. Para juntar a los personajes, pero... Eh... La verdad. Tenía la sospecha de que iban a hacer... Cosas espaciotemporales porque sí. Supongo que cuando avance un poco la historia... Profundizarán un poco más. Pero... Tiene pinta de que va a ser eso. Debería coger magia. Quiero ver qué ataque... Super especial mágico tiene esta tía. Que no lo he visto aún. Impa me interesa bastante a ver cómo la iba... Cómo la... Cómo la habían hecho. Porque en... Oqueina of Time siempre la han representado como... Es un machorro. O sea, es... Es de... Complesión grande. Digamos. Es un... Es un armario de 2x2. Básicamente. En versión... Ninja. Parece que la han hecho... Razonablemente corpulenta. Pero aún así no sé. No... Lo de la espada gigante me choca un poco. La primera vez que se le ve con ningún tipo de arma. Pero... ¿Por qué no? Espada gigante. Oh no. Dos docenas de enemigos. No nos hemos matado a 500 y pico. O no sé cuánto llevo ya. Venga ya. Siempre tienen que hacer esto en estos juegos. ¡Hombre! Pues... Ah... Hemos venido... Ah... No lo saben... No puedo... Impa... Tú eres una seica. ¿Qué es Impa entonces si no es una seica? Impa no ha sido de toda la vida una Seika Esto es un poco spoiler Pero No hay nadie que no pueda saber ese spoiler Pero por si acaso voy a obviar el spoiler Pero Impa es una Seika Impa tendría que saber quién es Seik Esto está un poco forzado Pero vale, nos hemos encontrado a Seik Y por una vez Esto es un poco spoiler de O'Kin of Time Pero en realidad no tiene nada que ver Por una vez Seik ataca, Seik hace cosas Porque lo que peor me caía De O'Kin of Time Cuando lo rejugué Después de ¿Recuerdas a Seik como el aliado? Como un ninja que mola Y todo eso Y No sé, dices Coño, el personaje de Seik mola, pero luego Cuando lo piensas Seik en todo O'Kin of Time no hace nada Nada en absoluto Te enseña canciones Es lo único que hace Seik Lo cual Cuando rejugué el juego Hace ¿Cuánto fue ya? Un año a lo mejor Fue como Coño, Seik A lo mejor podías hacer algo, ¿no? No eres un ninja Con técnicas Y historias Matar gente A lo mejor estaría bien, ¿no? Pues Por lo menos aquí ataca y hace cosas Es un personaje de los que Puedes cogerte Así que eso mola No Ya está Ya lo has liado Le he puesto Una burbuja de agua En la cabeza ¿Cuándo ha ocurrido eso? Debe ser una Subproducto del ataque Este del agua De la burbujita No me había fijado hasta ahora Ah, bombucho gigante Te estábamos protegiendo De cierto, joder Otra Ha salido otra escultura Que probablemente Nunca jamás consiga Eh, me gustaría salir De este edificio ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce la salida Más cercana? Pero, por cierto Si estáis viendo esto Cuidado con los comentarios Va a haber Spoilers de OKNOWSTIME Acasco porro Lo digo ya Uh, gratis Me gusta gratis ¿Dónde está? Eh, cofre Queéis quitaros del medio Nada más que Vale, nada más que Molestar Todos los soldados estos Aquí nada más que Haciendo bonito Un arma sellada Puede que sea un arma Completamente nueva Tienes que abrigarlo Algo que hacer En el bazar Me encanta Mola la forma Del cristalillo ese Ojalá haya algún arma Que esté diseñada Más o menos así Eh, prosi Lo siento Pero la he visto yo primero Y me voy a quedar el arma A ver Eh, estamos encerrados No, por fin no No voy a poder volver A la parte izquierda Del mapa A conseguir la escultura ¿Verdad? Ni de ninguna de las maneras O sí Por aquí Ya está Que le den avanzada A la historia Quiero conseguir una escultura Todavía no he podido Conseguir ninguna De todas formas En otros juegos De la saga Warriors La gente cuando hablaba Tenían doblaje Aparentemente no le han puesto Su propia voz A cada personaje Lo cual es una lástima Espera un momento Estoy buscando la escultura Por cierto Que no He venido aquí No sé muy bien para qué Pero la escultura Me engaña Aparentemente aquí Tenía que haber una escultura ¿No? Pero yo no la veo Seguramente me he saltado Algo muy evidente Seguramente la esté Fastidiando de alguna manera Pero ya digo Es la primera vez Que estoy jugando esto Quería un poco Primeras impresiones Por alguna cosa De la historia O algo Que pudiera ser interesante Pero Ahora mismo El nivel de frustración Se ha elevado A unos límites insospechados No puedo conseguir Las esculturas Por algún motivo La escultura Ha huido No la he llegado a ver Tampoco la he podido Echar mucho de menos Buenos días Toma un Las bombas Me parece que no van a servir Perdona Estoy yendo A Vale Tengo que dar la vuelta Por arriba Tengo que ir a la zona Que está marcada Con un cuadrado Que apenas se ve Oh mierda Voy a tener que dar Una vuelta increíble Nada más que porquería Por la escultura Pero ¿Qué se le va a hacer? Vamos Impa A por ello Chicas La gente está bien de vida Me están capturando cosas Seguramente no sea ideal Pero no me importa Un poco demasiado Los accionarios Están bastante bien Y la música Lo único Que no la puedo escuchar Demasiado Pero La plaza de piedra Está en peligro No me importa Estoy buscando Donde tengo que ir Lo que dice Derrota al señor De las cavernas O sea Busca En plan Al azar Puede estar En esta zona Marcada por el cuadro Ya sé lo que estoy haciendo Buenas noticias Gente Ya he descubierto Que demonios tengo que hacer Ya por lo menos Es una Es un avance Pero La cueva de cristal Será posible Estaba ahí todo el rato ¿A que sí? Eso parece un Lizalfos Pero no Voy a matarle Nada más que porque es un punto rojo Hola ¿Puedes estar aquí? No Aparentemente aquí no está Voy a ir a por el Lizalfos Me Me cae mal Ver puntos rojos en el mapa Sin destruir Los puntos rojos Suelen ser como generales En este caso En este caso enemigos especiales En plan Lizalfos Y quiero probar El ataque super especial En cuanto consiga La barra del especial Lo haré Ven aquí Ahora es cuando El gran poe ¿Qué está ocurriendo? Ataque super especial Movimientos samuráis típicos Se cree Zoutai Del dynasty Ah, no está mal No está mal Me gusta el estilo de combate De esta Un poco espadas Un poco magia Y sobre todo Cosas samuráis Bastante tópicas Ahora Tengo que buscar Al enemigo este Y todavía no lo he encontrado Tal vez No tenía que haber vuelto A por el Lizalfos Tal vez podría haber pasado Sin ir a por él Pero el ansia me ha podido Vale, espérate un momento Estoy viendo un sitio Un poco misterioso Por la parte de arriba A la que solo se puede llegar Por un camino Me atrevería a decir Que van escondido Al tío Ahí Señor de las cavernas ¿Está usted ahí? No Pero hay un camino Aparentemente para volver Tiene que haber algún camino Por ahí secreto No sé si hay secretos O algo así Ya digo No estoy seguro Cómo han estructurado los mapas Ni de qué forma Han hecho la jugabilidad Voy a tener que ir para abajo Seguramente estaba abajo Todo este tiempo Seguramente antes de la puerta Del final Si no os voy a capturar De zonas A ver si se enfada O algo Pero Lo han puesto invisible Seguramente en el mapa Para que no sea tan fácil de ver Y estaba aquí Vale Eventualmente Lo hice Señor de las cavernas Me atrevería a decir Que eres un Poe normalito Pero vale Ese enemigo es muy sospechoso Es totalmente igual A todo el resto de Poes Que hemos visto Pero No te dejes engañar No es un Poe normal Es Edgar Allan Poe En realidad Todo este tiempo El fantasma de Edgar Allan Poe Y Nos puede leer poesías Así que Así que Merece la pena Matarlo Tiene que morir del todo Del todo El mundo de Zelda No está Ahora mismo No está preparado Para las poesías De Edgar Allan Poe Las cosas como son Y ese es el único motivo Por el que lo hemos derrotado Básicamente Lo de que es El señor de las cuevas Nos daba un poco igual Era nada más Que para librar Al mundo De las poesías De Edgar Allan Poe Después de muertas Después de muerto Si antes de morir Ya eran bastante deprimentes Pues después de muerto Ya Es una cosa que La mente humana No puede comprender Así que Hay que volar Más piedras Por consiguiente Así que Aquí hay un Bombuchu Podemos montarnos ¿Dónde estás? Hola Gorons Me Han cogido el modelo De De Okina of Time De los Gorons Hubiera molado Que hubieran cogido Un diseño más Twilight Princess A lo mejor Pero oye No me voy a quejar No me estoy quejando Perfecto Aquí tenemos un Bombuchu Me falta Un botón Para montarme encima Del Bombuchu Y otro botón A lo mejor Para coger un sombrero De Cowboy A lo mejor Y gritando Yija Montar encima del Bombuchu Todo el rato Y aún no he visto Ninguna montura Hablando de todo eso Tengo que capturar zonas Verdad Estaba mirando al Bombuchu Estaba imaginando Posibles Escenarios En el que montarme En el Bombuchu En plan En plan Cowboy Pero bueno Lo he matado ya Ah mira Pues mira que bien Dios santo Haylisen constante Tengo que matar A la gente Ya lo sé Estoy en ello Estoy en ello Estoy haciéndolo No sé cuánta más partida Quedará Pero ya Ya creo que Oh Que Vamos a tener que enviar Al Bombuchu aquí Que bonito Voy a tirar bombas Así sin motivo Adentro del volcán Seguro que no crea Ninguna reacción En cadena Imagino que habrá Que defender A los Bombuchus No Esta misión Tiene pinta Hay que enviarlos Desde aquí Algún general Va a salir al paso Y a ver que matar A dicho general O un anillo Cobra vida Qué melodramático Para un Para un invocador De estos Normalitos Bueno tías Voy a capturar La zona de respawn Porque no me apasiona La idea De que salgan Aquí tampoco Uh ya está Te busco un poderoso enemigo Puedo dar vueltas En el aire Y eso no lo comprendes Lo de fijar cámara Parece que de vez en cuando No le apetece Eh Quieto No corras Tengo que estar defendiendo Bombuchus Estoy haciendo un trabajo De mierda De defender a los Bombuchus ¿Quieres venir? Se me va La mirilla Es que no hay que Mantenerla pulsada Vale Vale He descubierto la rueda Ya sé por qué Se me quitaba La mirilla de la gente Porque la mantenía pulsada Y no hay que mantenerla pulsada Hostia Me acabo de dar cuenta De que de vez en cuando Tendría que fijarme En la vida que tengo Llevo todo este tiempo Sin mirar Ni una sola vez A mi vida Y eventualmente Tengo dos corazones Lo cual no es bueno Así que sabes Lo que te digo Me parece que nos vamos A dejar de tonterías Voy a usar los chetos Y ya está Invocante Juraría que se ha perdido Algo en la traducción Por ahí Lo hubiera llamado Invocador Pero bueno Invocante ¿Dónde se ha ido? Se ha desinvocado A sí mismo Se ha volatilizado Seguro que está detrás mío Estoy aquí haciendo el imbécil Invocante Míralo Perdona Gracias a Dios Oh Dios He subido de nivel Subir de nivel Te recupera toda la vida Vale Mira Ahora lo sé Uh Espérate un momento Lo de la El agua En la cabeza De los enemigos Es súper extraño Tiene un huevo de vida ¿Qué? Ah Justo he terminado De hacerle Lo de romper la defensa Han salido dos ataques A la vez Y me 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 he quedado Súper Súper picueto Ven aquí Joder Lo malo de haberlo puesto En modo difícil Es que la gente Tiene bastante vida Y también Se están cubriendo Algunos ataques Y no Lo estoy matando ¿Quieres morirte? Debería dejar de hacer Ataques que lo suben A los cielos Esta Impa No tiene buenos combos Para Es ataques nuevos No tiene 20 ataques De repente No tiene buenos combos Para empalmar Cuando está en el aire Pero Te vas a morir Ya Me está faltando Ya el respeto Hombre de Dios Menos mal El bombucho Que antes Se ha vuelto a poner en marcha Ni siquiera sabía Lo que estaba haciendo Pensaba que el bombucho Había explotado ya Aunque tenemos dos Y tal Voy a matar a la gente Aquí sin ton ni son Con promesas De a lo mejor Futuras esculturas doradas Por si matar enemigos Tiene algo que ver Aunque lo estoy dudando Y ahora que lo pienso Debería coger Todos los materiales Que vea en el suelo Y todas las cosas Me las estoy saltando Y no debería Ojalá se cogieran automáticos La verdad Sería O en un rango Un poco más amplio Ahora sí Hemos defendido al bombucho Era definitivamente Lo que estaba haciendo Y no ha salido de casualidad Porque yo estaba matando Sin ton ni son A los enemigos Así que buen trabajo Gorons Ha sido una victoria conjunta Voy a matar una zona De respawn ¿Por qué no? Ah Una cosa que no mostré Han puesto yerbajos Se pueden romper los yerbajos Para recibir corazones Y rupias Un poco salteados Dirígete a la salida Sí Pero espérate un momento Es que hay puntos rojos En el mapa Y no me gusta Ver puntos rojos En el mapa Ojalá se pudieran Configurar Todos los controles Y debería romper Todas las movidas Quiero explorar Porque puede haber Cosas secretas Véase Tenía que haber roto Muchas más piedras Por el camino Me he dado cuenta ahora Un puñetero corazón Vale Ya sé Están escondidos Por el mapa Ahora lo sé Fantástico Entonces los corazones Se consiguen Buscándolos En zonas secretas Del mapa Gracias Navi Proxy Consigues cuatro Te restauran toda la vida Han cogido el diseño De De Twilight Princess Me gusta Es el diseño Que más me gusta De los trozos de corazón En momento no En Twilight Princess Serán como un quinto De corazón Pero bueno Aquí son un cuarto No importa Creo que el diseño Me parece que es el De Twilight Princess Pero me puedo estar equivocando Vale En la pantalla de selección Se ven las cosas Que hay secretas Por cada mapa Ahora sé lo que significa Aunque ya lo sospechaba Mira Gracias a haberme metido Random por ahí Así que lo voy a utilizar Como excusa Para matar a este general Solamente porque me cae mal Y me puede dar Algún fragmento De tonterías Así que Crear objetos Supongo que es bueno No tontes ya No tontes Stalfos He vuelto a mantener Pulsado lo del gatillo Ven aquí Dame tu querida Piel O escamas O lo que sea Vale ya Será posible Tranquilidad Voy a salir ya Voy a llegar al objetivo Pero seguramente sea Huir hasta ese punto Del mapa Y terminará aquí La pelea Ah sí Me ha soltado materiales No veo que me estén Dando armas Que es lo único Que me está mosqueando Un poco Me gustaría que los jefes O los enemigos Me dieran armas Por cierto No hay jefe En esta partida He conseguido escapar Esto es el fin del mapa Esto es el fin del mapa Lo sospechaba No sé por qué Me he callado aquí Como si fuera un vídeo Me he dado cuenta ahora Hemos ganado Guay Bien Hemos escapado De aquí Bien USA USA No Qué jodidamente Innecesario Te gustas mucho Tú a ti misma No Pero me parece muy bien Pues ¿Cuántos dineros Que no puedo gastar Todavía tengo 24.000 Y he conseguido Arma Guay Cetro de fuego Creo que esto es un arma Para Link Casi seguro Armas mágicas Capaces de invocar llamas Puede abarcar una amplia zona Así que es buena Y debes usarla Porque es buena 80 de ataque Como un arma normal Y Arma con 3 estrellas Guay Mismo elemento No tan guay Esperaba un poco De diferencia de elementos Y una habilidad Combo 2 O sea que las habilidades Tienen niveles Y rupias más Y experiencia más O sea que no Las armas No sé cómo van Túnica del invocante Ah mira O sea que el invocante Era el jefe Y muchas Otras cosas Collar de Galalanpue Dientes de monstruos 26 por si acaso Y puedo jugar con Seik Interesante Nuevo personaje Que probablemente utilice Y líder de la diosa Arma que utilizará Seik Poniendo más en evidencia Que en el Lo que hay en Lo único que hacía Era coger el arpa La lira Y enseñarnos Cancioncitas Porque era su única Utilidad en Lo que hay en Lo que hay en Lo que hay en Cualquiera recuerda Lo que hay en Lo que hay en Lo que hay en Y piensa Coño Seik molaba Y luego en realidad Seik es que no Hacía nada Nada de nada Aparecía en los momentos Más oportunos Buenas Te voy a enseñar una Canción Y me voy a ir Y te vas a quedar Voy a dejar a todo el mundo Confundido Era básicamente Georgie Dan Básicamente Era Georgie Dan Aparecía en verano Soltaba una canción Del verano Y dejaba a todo el mundo Confuso Y se iba Y nunca se volvía A huir de él Hasta el año que viene Básicamente Seik es Georgie Dan Confirmado Las liras son armas Que omiten melodías ¿Por qué no? Ojalá le pongan Algún arma ninja Todos los personajes Tienen mínimo Dos tipos de arma Que yo sepa No sé cuál es Arma secundaria De Seik Espero que sea algo Que mole Pero mientras tanto Tenemos la arpa ¿Por qué no? Publicado en mi verse No tenía que haber activado Esto tarda más De lo que pensaba No, no es mucho tampoco Quejarse por quejarse Soy español Es una afición que tenemos Y ahora Link Puede aumentar Su repertorio de ataques Puedes crear Vale Podía haberlo mirado Yo mismo Pero ¿Por qué no? Bueno En la próxima partida Está disponible Link O sea Seik Así que probablemente Utilice a Seik Quiero ver a Seik A ver qué tal Así que supongo Que haré eso Próxima partida Bosque de Farone Juraría que se llamaba Farore en otros juegos Pero mi memoria No es lo mejor del mundo No os voy a engañar Probablemente Probablemente sea De los peores Incluso Así que Bosque de Farone Farone ¿Por qué no? Próximo día Con Seik Me recomiendan a Link Yo creo Pero voy a coger a Seik Nada más que por llevarlo A contrario al juego Así que Nos vemos entonces El próximo día Hasta luego